A ver, carrerita de hoy. Viento divisor. Con algunos mecanismos se pueden controlar los caminos de este desafío. Úsalos como consideres para controlar dichos caminos y recoger globos viento florales. Ajá. 4.500. Vale. No os imagináis que lo pongo aquí con el mando. No, creo que le iría mejor el teclado a él. A ver, espérate que aquí tenemos ya un aviso distinto. Algo cambia. Durante este desafío puede que mover de sitio ciertas estanterías. Te permite abrir o bloquear algunos caminos. Ah, muy bien. Es desafío trampa. Qué bien. Nada más llegar hay uno aquí. Esto se mueve. Ah, y nos puede usar de barrera para que no me quille, ¿no? Porque no está tan bueno. ¡Ah! No, 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 no. Callejón sin salida. Vaya. A ver, no vengas por donde estoy yendo. Ah, no me persigas. Fíjame. Mueve, 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 mueve. ¿Por qué no se mueve? Ah, corre. No, no, otra vez el callejón. No, muévete. No. No. Qué haces, qué haces ahora elevándote. Ya lo que me faltaba vi que sí. Ah, no. Te gires. Esta se puede mover. Uy, está aquí. Qué bien. Corre, corre, corre. No sé si lo he dejado ahí atrapado. Eh. Mejor no lo libero. Tres mil no me sirve. Necesito más. Uy, qué bien. Ya me ha visto. No, no. Mueve. Aquí no había uno atrapado. No estaba bien aquí atrapado. Bueno, el laberinto y justo se me van... ¿Dónde vas? Ah, ah, ah. Corre. Cuatro mil setecientos serán cuatro mil quinientos. No lo que había que hacer, ya lo tenemos. La puntuación. Ah, muévete. Ya había otro. No sé dónde. Pero me va a dar igual. La verdad. ¿Dónde está ahora? Allí. Qué bien. ¿Y el globo? No lo sé. Bueno. Bueno. Hoy sí. A la primera lo tenemos. Bien, bien, bien. Que ya lo sé que da a punto romper globos. Pero que yo estoy en modo pacífico. Vamos a ver. Dejadme a mí en modo pacífico por una vez que me dejan. Voy a sacar Canorus con mi queridísimo Venti. Y que ya sabéis, los que ya lleváis tiempo, ya conocéis mi historia en el canal con Venti. Di mi mayor desgracia, sin duda. El único cinco estrellas que perdí. Lo volví a perder, de hecho, cuando volvió. Pero al final lo conseguí sacar, eso sí. Pero fue un sufrimiento horrible. Después de eso, vamos a por Canorus. A ver. Que el estinum finale termini. Como siempre, empezamos por normal. Me tengo que acordar que luego acelerará. Que no me voy a acordar. Segurísimo. Ah, qué bien. Ya no me acordaba. 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 Gracias. 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 Está bien, está bien. Su árbitro de café que me lo he ganado. Y no vamos bien. Gracias. 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 Y una vez más os recuerdo que sacar Canorus no sirve para absolutamente nada. De hecho, para las recompensas solo te piden Dulcem, que es lo más fácil. Es Dulcem, Discantus y Canorus. Así que si es por las recompensas, no os preocupéis. Que lo mío es simplemente porque me gusta, como ya sabéis, me encanta este evento, la verdad. Y no disfruto mucho, aunque en ocasiones sufro mucho con él también. No nos vamos a engañar, la verdad. Bueno, el Arconte lo ha conseguido, ¿eh? Lo ha conseguido. Bien, 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 bien.